Hoy, a pedido de nadie, la isla del tesoro. Todo comienza con el capitán Billy Huesos, quien llega en medio de la lluvia. Aquí lo atiende Jim, el posadero. El capitán dice que se viene escapando de unos marineros que lo buscan porque él tiene el mapa de un tesoro importante. Pero el capitán está enfermo, por lo que aquí aparece el Dr. Limpsi, a quien seguramente vieron hasta en la sopa de tantos memes que hay. Aquí el Dr. Limpsi le dice a Billy Huesos que debe dejar de tomar tanto rum, dado que si lo sigue haciendo, morirá. Luego de decir esto, se va. Luego llega un marinero llamado Perro Negro, junto a otros más, que buscan el mapa del tesoro, pero Billy Huesos se niega a entregar el mapa. Más tarde, aparece otro marinero que le dice que tiene hasta la noche para entregar el mapa. Ya por la noche, Billy Huesos muere de tanto tomar rum, y en eso llegan todos los marineros que buscaban a Billy. Lo encuentran a él y a su cofre, pero anteriormente Jim se hizo con este. Logra escapar y se va con el Dr. Limpsi y Lori. Aquí, el Dr. explica que este se trata del mapa del Capitán Flintstone, uno de los piratas más sanguinarios que jamás existió, por lo que sin dudarlo, se embarcan en la aventura de buscar este tesoro. Pero antes, se dirigen a buscar a su tripulación. Aquí es donde vemos la famosa escena del meme. Ya con una tripulación hecha, Jim escucha que el marinero Silver, junto al resto, planean traicionarlos a él y a sus amigos, por lo que Jim decide decirle todo al Dr. Limpsi, Lori y al Capitán Sborer, por lo que deciden fingir que no saben que van a ser traicionados. Luego, llegan a la isla, parte de la tripulación se baja, y Jim decide seguirlos. Es aquí donde Jim se encuentra con un tipo llamado Vegan, quien fue abandonado en esta isla. Este le dice a Jim que puede ayudarlo, porque él, en el pasado, conoció a Silver. Además, pide a cambio parte del tesoro y que lo lleven a su casa. Jim acepta, y el Dr. Limpsi, el Capitán y Lori se van del barco a escondidas para escapar a la isla. Pero el resto de los piratas a bordo se dan cuenta de esto, por lo que comienzan a bombardearlos. Afortunadamente, consiguen llegar a la isla, y se van hasta un fuerte pirata que estaba ahí. Aquí, llega Silver y el resto para pedirles el mapa. Pero nuestros protagonistas, obviamente, dicen que no, por lo que se desata una batalla campal. Al final, nuestros protagonistas ganan la batalla. Ya por la noche, el Dr. Limpsi se va con Vegan, y este le dice que desenterró el tesoro y lo puso en otra parte de la isla, por si los piratas algún día volvían. Mientras tanto, Jim se va solo a enfrentar a los piratas, pero todo sale mal y termina como su rehén. Luego, los piratas llegan hasta el lugar del tesoro, y obviamente no encuentran nada. Solo a nuestros protagonistas, quienes los esperaban para atenderles una trampa. Y es así como consiguen derrotar a la tripulación traicionera, y de paso, capturan a Silver. Al final, se van todos con el tesoro. Jim consiguió reparar su posada, y se volvió rico, al igual que sus amigos, quienes se retiraron gracias a estas riquezas. Pero Silver consiguió escaparse con una parte del tesoro, y luego se perdió en el mar, y nunca más se supo de él. Fin. Gracias por estar en el canal. Nos vemos en la siguiente peli. Bye.